Estas escuchando música para el fumador, música de verdad Fuck, sé que te gustó como Wolfang Pregunta sin mal, pregunta sin mal Soy la respuesta como Iverson Soy la respuesta como Iverson Otro como yo, no hay otra versión Matando raperos es por diversión Loco, la música es mi mejor inversión Si no tienes jefe, no hay negociación Loco, el tiempo pasa, sube mi valor Loco, la música es mi mejor inversión Yo soy la respuesta como Iverson Esto sí que es bufa, si perco la usa Esto está pa' queño, un hueso no te usa No me toma el pelo, a mí no me usa Mi zorrona puti, pero es exclusa Mi zorrona puti, pero es exclusa No me toma el pelo, a mí no me usa Esto está pa' queño, un hueso no te usa Esto sí que es bufa, si perco la usa Como Iverson, yo soy la respuesta Te tengo enganchado y yo parezco quieta Las perras tan puestas se ponen coquetas Cuando miran lo que llevo en la maleta Las perras tan puestas se ponen coquetas Cuando miran lo que llevo en la maleta Cuando miran lo que llevo en la maleta Cuando miran lo que llevo en la maleta Yo no juego a basquetbol, pero ese culo tal bodybota La tengo fumando arriba en la Toyota Música perfumadora es solo alborota Esto te eleva como mota Todos los panfletas que explotan Las perras, esas son mis devotas Estas asas vienen desde Minnesota Soy la respuesta como Iverson Otro como yo, no hay otra versión Matando raperos es por diversión Loco, la música es mi mejor inversión Si no tienes jefe, no hay negociación Loco, el tiempo pasa y sube mi valor Loco, la música es mi mejor inversión Yo soy la respuesta como Iverson El humo se siente en la habitación Andamos siempre fumando la blood Tu perra le gusta andar en mi show Andamos veloces como Horizons Acá tenemos las mejores smoke No me puedes mover si estoy en un avión Andamos brillando más que la glow Andamos invirtiendo para el futuro Negro nosotros vamos a lo seguro Fumando gramos siempre en el estudio Visiones cuando consumos árabes oscuros Ey, ya, ey, bitch, bitch, bitch G-G-G-G-G-B, what the blood, bitch Soy la respuesta como Iverson Otro como yo, no hay otra versión Matando raperos es por diversión Loco, la música es mi mejor inversión Si no tienes jefe, no hay negociación Loco, el tiempo pasa y sube mi valor Loco, la música es mi mejor inversión Yo soy la respuesta como Iverson No me voy a dejar Esto madafaka no me entendrá Tiro, tiro uno, tiro dos, tiro tres, tiro cuatro Tu novia es feliz en mi cuarto No, no, no me voy a dejar Esto madafaka no me detendrá Prendo esa cana, enciendo El LSD, saco del cuaderno Oh, yeah, estamos ready No, no, no me voy a dejar Esto madafaka no me detendrá Ey, mami, esto madafaka no me detendrá Dame cardio, dame besos, dame chance Ey, mami Dame cardio, dame besos, dame chance Solo pido que me escuches, no rechaces Recuerda todas las noches que pasamos En el depa de mi parce Solo pido que me escuches, no rechaces Solo pido que me escuches, no rechaces Recuerda todas las noches que pasamos En el depa de mi parce Oh, yeah, oh, yeah, estamos ready Soy la respuesta como Iverson Otro como yo, no hay otra versión Matando raperos es por diversión Loco, la música es mi mejor inversión Si no tienes jefe, no hay negociación Loco, el tiempo pasa y sube mi valor Loco, la música a mi me es inversión Yo soy una respuesta como Iverson Estás escuchando música para fumador Música de verdad Música de verdad Música de verdad Música de verdad Nadie más hace esto más que yo vengo de puta Ambos palitos me quieren Porque se juegan todos los que me odian F*** Música de verdad